Ha llegado el espacio de la entrevista del día en nuestra señal de Crear TV y como siempre recibo en nuestro estudio a buenos amigos. Bienvenidos Leandro de la Rosa, realizador audiovisual y Junior Vergara, actor a nuestro espacio. Un placer para mí. Gracias, gracias por la invitación. En el caso de Leandro, has trabajado varias veces lo que es el videoclip. En este caso te sumas a la familia del Centro Multimedia del Ministerio de Cultura con un video que le has hecho a Buena Fe, el hipopótamo. Una canción que forma parte de su más reciente disco. Quisiera que me cuentes, ¿cómo logras sacar las historias? Bueno, mi proceso es bastante arduo en el sentido de que las canciones las escucho 500 veces después que el artista me lo da. En este caso no fue así. Fíjate, fue curioso porque estábamos en casa de Israel, Israel me pone el disco completico y ya escuchando la canción ya me vino ya a la mente de que yo sabía lo que iba a pasar. Ya yo sabía que iban a haber personas levitando, sabía que iba a haber cierta viscómica, ¿no? Y no me pasó como siempre, que me inserto en un proceso de escucha bastante largo. En este caso simplemente salió y fluyó gracias siempre a Israel, que me da la libertad total. O sea, desde que yo estoy trabajando en Israel, ya hace varios años, con Cámara Lenta, que fue el primer video que hicimos juntos, siempre ha sido un artista que da mucha rienda suelta a la creatividad y realmente no pone mucha traba a lo que uno le propone, ¿no? En este caso no fue la diferencia. Comentabas un poco elementos que se pueden ver dentro del videoclip El Hipopótamo. Videoclip que ya se encuentra en el canal de YouTube de Buena Fe, pero que en los próximos días tendremos también el detalle en espacios de la televisión cubana. No me adelantas el todo la historia porque siempre buscamos sorprendernos a los amigos que nos siguen a través de Crear TV, pero cuéntame cómo ha sido el trabajo en el caso de Junior, el trabajo actoral, para contar esta historia que has creado, que me dices que te salió así, espontánea, de escuchar tan solo una vez la canción. Sí. No, el trabajo actoral, bueno, él te contará un poquito mejor, pero fue complicado porque además del trabajo actoral teníamos dificultades técnicas en el sentido de que había arnés, había cierto sacrificio en el sentido físico, ¿no? que ellos se tenían que someter, o sea, estamos hablando de Junior, Diana Rosa Ramos, que es mi futura esposa, que además participa ahí, mi niña, que es Armita, que es la otra actriz niña, y Dieguito, que es un niño cantante del coro Lucecita, que además también estuvo dentro del video. Fue complicado, el rodaje fue muy complicado porque técnicamente es complicado hacer levitar a dos personas, tener todo bajo control, o sea, tuvimos en el C más de 70 niños, creo, en un momento donde realmente llegamos a sentirnos agobiados, ¿no? Pero cuando tú te rodeas de realmente amigos, familia, eso salió fácil. Fue muy fácil trabajar con ellos dos, realmente. Junior, cuéntame la experiencia de levitar y de participar junto a Leandro de la Rosa y buena fe en este video. Bueno, yo en primer lugar súper contento de que Leandro me haya invitado a participar porque lo conozco hace tiempo y tenemos una amistad muy cercana, Diana, es mi mejor amiga, y entonces cuando me contó más mano la historia, yo, bueno, esto va a ser bastante fácil. Y yo hemos hecho muchas cosas juntos, desde grupos en teatro, en Camagüey, y la idea me gustó muchísimo. Por mi cabeza pasó muchas cosas, pero ya a la hora, la verdad, de estar en los estudios cubanacán, ¿no? Sí, en cubanacán. En ese almacén, lleno de gente con las cámaras, probando el sistema este de subir, yo dije, ay, mi madre, ¿dónde yo estoy? Y entonces nos demoramos un poco porque costaba trabajo. Ya te digo, fue la parte que más difícil se me hizo, de levitar, de mantener el cuerpo totalmente recto porque se equilibraba. Más Diana arriba de mí, sentía que todo me comprimía y me faltaba el aire. Y yo, Dios mío, que pase esto rápido ya. Pero ya al ver el resultado fue, dije, guau, es un maestro de la magia del cine. Y con Diana ahí nos divertimos muchísimo. Nosotros lo disfrutamos en la cama todo el tiempo. Bueno, van a ver todo lo que pasa ahí. Y feliz de hacer este trabajo que nunca en la vida me había hecho algo así tan... tan arriesgado con tanta producción y que todo pasara en un mismo día, desde por la mañana hasta por la noche, y que una cosa fluyera con otra. Era un reto, fue un reto. Leandro, has dejado a Junior acá, impactado, ¿no? Esa experiencia que él ha vivido y que nos ha podido contar a nosotros en Crear TV. Bueno, agradecida también. Espero, a ver si me puedes poner ahí un video, cliente. Sí, claro. Me ha gustado mucho la experiencia y compartir con ustedes esta tarde, agradecidas. Me quedo con Leandro de la Rosa y Junior Vergara. Ellos nos comentan su experiencia con este videoclip de El Hipopótamo, una de las canciones incluidas en el más reciente disco de Buena Fe, Morada. Y nosotros, por supuesto, más adelante, tendremos un breve fragmento de este videoclip producido también por nuestro centro de prensa multimedial del Ministerio de Cultura. Ahora vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado el dúo Buena Fe.